A los pies de la parroquia de Santa Pesca y San Sebastián, se realizó el trazo y la instalación de la monumental Flor de Cuitla Xochitl, o Flor de Nochebuena, con 14.000 macetas que darán vida al atractivo turístico en esta temporada navideña. Estamos como año con año, como ya es una tradición, estamos instalando la majestuosa Flor de la Cuitla Xochitl. El señor presidente Omar Jalil Flores Majul nos hizo el pedido de 13.000 pascuas, 13.000 flores de Nochebuena. A las 5 de la tarde empezamos con el trazo y ya ahorita ya estamos rellenando el modelo, pero son las instrucciones de nuestro presidente municipal, es terminarla hoy, ¿para qué? Para que luzca más, entre más tiempo luzca, más turistas la van a percibir, la van a apreciar. Tuvo una reunión con los jóvenes de los del CEPES, entonces estuvimos trabajando con ellos, se seleccionó esta figura. Esta figura es emblemática ya que conjunta todo lo que es la estrella de Belén, conjunta el piso que tenemos en Santa Prisca y también la tradición de la Flor de la Cuitla Xochitl, la Nochebuena. El trazo es meramente de los jóvenes, de ellos, ¿por qué? Porque ellos son los que concursan, nosotros nada más lo estamos rellenando. Alrededor de unas 40 personas estamos en la realización de la Pascua. Son de los compañeros que nos apoyan ahí en la Secretaría de Desarrollo Rural y Económico, la mayoría de los del Económico y todos los jóvenes de la DAP. Yo veo el ánimo muy bien por parte de todos los jóvenes, ya que hay que inyectarle ese ánimo que se merece y todos estamos muy positivos, todos estamos echando un cafecito, estamos en un buen ánimo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con alegría. Aparte de que estamos trabajando en el ayuntamiento, estamos haciendo algo por nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque no se pierda la tradición y conservemos nuestras costumbres. Realmente al público que nos ha estado visitando, les hemos mostrado el diseño, les hemos enseñado lo que proponemos hacer y a todos les está gustando. Realmente nos sentimos acalorados. ¿Por qué? Porque el ánimo navideño está en Taxco, el ánimo decembrino se siente, se huele y estamos aquí a la orden. Supuestamente debemos de conservarla hasta un día antes de Reyes, Día de Reyes del 6. Yo creo que se va a estar instalando hasta el 4 o 5 de enero. Claro, estamos invitando, aparte de la gente de Taxqueña, que vean a todo el público nacional y al público que nos visite de fuera de la República, pues que venga, que se sienta el ánimo que tenemos los tasqueños y que Taxco está de pie, que Taxco merecemos la visita de todos ustedes. Aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y queremos que se dejen apapachar por los tasqueños. Los tasqueños somos gente que realmente queremos al turista, somos gente que realmente queremos apapacharlos bien. Queremos dar un buen servicio. ¿Por qué? Porque Taxco vivimos del turismo y los tratamos muy bien. Invitar a toda la ciudadanía que se venga, que invite a sus parientes, amigos, a toda la gente que quiera. Va a ser bienvenida. Esta es la tradición. Taxco está de pie y queremos recalcar, Taxco está vivo y está latente. Fueron más de 40 personas las que dieron vida a esta flor monumental, la cual se seguirá colocando año con año. Estará hasta principios del mes de enero y como ya es costumbre, al retirarla se regalarán todas y cada una de las macetas a los habitantes de esta ciudad. Estará hasta principios del mes de enero.